Y siempre es igual, es mi gran zona de confort Hola, mi nombre es Liliana Rey y este es un canal donde despertamos al genio que llevas dentro Te doy la bienvenida a un tema que me hace especial ilusión compartir contigo Salir de la zona de confort, o sea, siempre es lo mismo Estás en tu zona de confort y no logras salir Tratas de hacer cosas y no sale como tú quieres Es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, estoy ahí como luchando para salir de la zona de confort Pero no logro hacerlo Bueno, pues a partir de hoy, baby Vas a lograrlo Porque, te voy a contar No es ningún secreto, pero tiene un poquito de secretillo Es muy guay, porque mira, te voy a compartir tres cositas Que tú puedes hacer a partir de ahora mismo Y ver cómo obtienes otros resultados ¿Vale? Sabes que me gusta bastante comentarte mi propia experiencia Para así que tú lo puedas llevar a donde te lleve tu aprendizaje Entonces, hace unos años Yo estaba haciendo mogollón de cosas Pero de repente es como que Todo se paró, ¿no? Y luchaba y luchaba y luchaba Por salir de esa zona de confort Por cambiar las cosas Por hacer más cosas Por mover todo, ¿no? Pero moverlo desde el lugar Que me mantenía en la zona de confort Entonces, el primer aprendizaje Que me hizo salir de ahí Fue dejar de juzgarme Porque, no sé si te suena esto Pero, ¿estás ahí en tu análisis de tus pensamientos? Creando esa parálisis ¿No? ¿Te suena esto? ¿Vamos bien? Estás analizando todo el rato tus pensamientos Pero te crea parálisis Porque no paras de juzgarte No paras de juzgarte Esto tenía que haberlo hecho de otra manera Aquello lo hice mal por no sé qué Esto no sé cuánto Porque no me salió un al derecho Porque tal, porque cual ¡Oh, mamá! ¡Ja, ja, ja! ¿Te suena todo esto? ¿Sí? Pues, para hacerte tu amigo de nuevo Deja de juzgarte Deja de juzgarte Porque es el ataque más heavy Que nos hacemos a nosotros Hay unos cuantos vídeos en el canal Que ayudan a que dejes de juzgarte Y que te pongas en tu sitio O sea, que comprendas Por ejemplo, la lección 1 De un curso de milagros Ahí, esa lección me encanta Porque nos explica una forma de verlo ¿No? Puede, si te resuena Será verdad para ti Y si no, no Pero nos explica una forma de verlo Que yo cuando vi esa lección Así, de esa manera Me liberé un montón O sea Mogollón de peso que había en mi espalda Se cayó Se abrió la mochila Y se empezaron a caer piedras Y pesaba mucho menos Porque Vete a verla, ¿vale? Vete a ver esa lección 1 Te dejaré por aquí arriba el enlace Y en la descripción Pero Búscala en el canal Que está muy interesante Y en esa lección Lo que vemos Es que Si tú Te fías De tu intuición De tu verdad Harás todo Lo que has venido a hacer aquí Pero Si te fías De todo lo que hay fuera Antes que de ti O sea De todo lo que hay fuera Poniéndote en duda a ti Todo el tiempo ¿Te suena esto? De No soy suficiente No valgo para esto No valgo para aquello Y la música suena dentro de ti Atronadora Que te vuelve ahí ya Que dices Por favor Cállate Cállate Esto es lo que debemos cambiar ¿Vale? Mírate esa lección Porque es posible Que te libere Y te ayude A encontrar tu verdad ¿Vale? Otra cosa Súper importante Que me encanta Si te observas Diciendo mucho La palabra Siempre Haz que salten todas tus alarmas Por favor Ponte una alarma En el alma Y cuando digas siempre Obsérvalo Obsérvate Observa Cómo estás Acuñando Más Esa creencia Que está en tu inconsciente Y que con esa palabra La pones Y creas tu realidad Aquí ¿Ok? O sea Es que siempre Me sale No sé qué Es que siempre No sé cuánto Obsérvalo Por favor Porque Cuando tú pones Esa palabra Delante Si es para algo Para describir Algo Buenísimo Pues Déjala No pasa nada O sea Quiero decir Si es para describir Que todo te sale bien Siempre Que todo Está perfectamente Siempre Oye Perfecto Pero si lo utilizas Para el drama Para Sacarlo de ti Obsérvalo Por favor Porque Te aleja de ti O sea Te Hace seguir creyendo Esa mentira Arraigada En tu alma ¿Ok? O sea Ponte una alarma En tu alma Que diga Cuando diga Siempre Que salten Todas las alarmas Oh mama Oh mama ¿Vale? O sea Siempre Veo esto Veo esto O siempre O siempre Observo Pena O siempre Observo Drama O siempre Observo Lo mal Que está el mundo Por favor Voltea a ver Hacia adentro Como dice Mi compadre Melendi Salta para adentro Salta para adentro Porque Hay algo ahí Que te está limitando Que está haciendo Que no salgas De tu zona de confort Porque Te has creído Alguna mentira De ti ¿Vale? Y vuelvo a decirte Mírate la lección 1 Porque Eso es Pura Gloria ¿Ok? Vale Esto Es Como los dos puntos De Dos puntos De los tres Que conforman esto ¿No? ¿Y cuál es el tercero Baby? Quédate hasta el final Porque Este Va A despertar Tu alma Y al genio Que llevas dentro Y todo Porque Yo tengo Dos sobrinos Un sobrino Que es Hijo de mi hermana Y otro sobrino Que es por parte de Robert Que es Hijo de su hermano El hijo de mi hermana El mes que viene Cumple un año O sea Que Es todavía Muy pequeñito Aunque Ya me está enseñando Mogollón de cosas Es muy pequeñito Pero el otro Tiene Tiene Nueve añitos Para diez O diez Ya Bueno Y hace Unos días Estuvimos unos días Juntos Y hubo un día En concreto Que yo Me había creído Una serie de mentiras Que me había contado Mi inconsciente Y estaba como Un poco Desconectada De mi ¿No? O sea Estaba como Me dio la alarma Eso ¿No? Y Y Y en un momento Me cabré Me cabré Eh Pero me cabré Que yo No O sea No entendía Para qué ¿Vale? Pero tampoco En ese instante Fui del todo consciente Fui consciente Media hora más tarde Una hora más tarde Y dos días más tarde O tres o cuatro Eh Yo dije O sea No Al día siguiente Perdón Dos días Tres o cuatro Es lo siguiente Al día siguiente Yo dije Cuando nos fuimos de allí Yo dije Tengo que verlo Y pedirle perdón Porque no estuvo bien Por mi parte O sea No estuvo bien Por mi parte Porque Era por algo Que no tenía Nada que ver con él Y Tengo que pedirle perdón Entonces Con tanta suerte A los dos o tres días Lo vi Y le dije Tengo que pedirte perdón Por una cosa Y me dijo ¿Por qué? Y digo Bueno Que no te acuerdes Ya me alegra Pero Pero yo sí me acuerdo Y tengo que pedirte perdón Porque el otro día Me enfadé Y no tenía ningún sentido No No tenía que No tenía ningún sentido ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me miró a los ojos Y me dijo Ya Jugamos Ja 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 Y entonces En ese momento Dije Dios Qué facilidad O sea Qué limpieza Qué pureza Gracias O sea Es tan fácil Como Mirar a los ojos A ti Primero Ser leal contigo Pero leal me refiero a A esta lealtad De decir Si yo sé que lo hice mal Pide perdón Tío O sea Pero ya no con Con fuera Sino contigo Porque yo me pedí perdón A mí primero Y me perdoné a mí Y luego Cuando se lo dije a él Me lo hizo Mucho más fácil O sea Lo hizo la situación Más fácil él Yo ya la tenía Fácil Porque me había perdonado Por lo tanto Cuando Se lo digo a él Me dice Ya Ja 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 Jugamos Y digo Oh mamá Te amo Gracias Porque Cuando observamos Todo lo que Aportamos fuera Todo lo que Creamos fuera Consciente o inconscientemente Te das cuenta Que Solo puedes Estar Agradecida Por todo lo que pasa En tu vida Ese día Me hizo ver Que Doy gracias Cada día De haber elegido Este camino De haber elegido Este camino De ser consciente Conmigo Porque Esto ya es como Una reflexión Personal ¿Vale? Que quiero compartir Contigo Te pasó ¿Te pasó alguna vez Que haces Te vas a una A una Unas vacaciones Familiares O con muchos amigos O No sé Pon la situación Que tú quieras ¿No? No personalizo situación Eso da igual Pero Que empiezas a creerte Movidas De las personas Que están alrededor ¿No? Empiezas a hacer Tus juicios Y dices Es que aquel Me miró mal Y me hizo el vacío En no sé qué Es que Dijiste aquello Y me hiciste Sentir fatal Y no sé qué Y no sé cuánto Es que Hiciste Esto Y yo me sentí fatal Porque tenías Que saberlo A mí me pasó esto Hace 20 años Y estoy súper dolida Mira Te invito A que seas Consciente De ti Cuando ocurre eso Fuera de ti Lo que está ocurriendo Es que está haciendo Despejo Para que te ames De una buena vez Para que abandones Ese drama Y para que Confíes en ti Y seas La persona Más Maravillosa Que conociste Jamás Y esto Genios Y genias Es Salir De la zona De confort Es de un día Para otro Pues no lo sé Depende Depende De cuánto Clic Te haga Escuchar Todo esto Depende De cuánto Clic Haya dentro De ti Pero De una cosa Estoy segura Que tú Eres un genio Que tú Que tú Aunque ahora mismo No te acuerdes No te acuerdes Eres la hostia Y que tú Si estás viendo Todo esto Y estás Tomando la decisión De que tu vida Tenga el sentido Que tú quieres Aplica todo lo que dijimos En el vídeo Y te aseguro Que recordarás Todo eso Porque tú 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 Eres un genio Baby Y tú Si estás Comprometida Contigo O comprometido Contigo Estoy segura Que Se está Despertando Toda esa magia Dentro de ti Así que Después de este vídeo Tan maravilloso Solo una última cosa Estoy segura Que Todos los Angelitos Y toda La magia Que hay Dentro de ti Se está Despertando Y Te estás Recibiendo Cada vez más Así que Con esto Me despido Te amo Mucho Te agradezco Infinito Que Escuches Estos Locos Mensajes Para nuestra Alma Y Hasta la próxima Bye